que hubo un corte total a la altura de Avenida Castañares, en el kilómetro 21, en sentido hacia el Río de la Plata. Ahí estaban manifestantes que estaban reclamando por la terminación de obras en barrios de emergencia y obras en plazas. El corte fue total a lo largo de una hora y media, siempre en sentido hacia Lugones, hacia la cancha de River. Esto todavía genera congestión desde la autopista Richeri en sentido hacia el Río de la Plata. La traza se acaba de liberar, pero las demoras son muchísimas porque fue un corte, como decíamos, de más de una hora y media. Así que paciencia a los que circulan por la traza de la Avenida General Paz, que lentamente se va a ir normalizando la circulación. Y el otro dato, Hugo, tiene que ver con el tren Mitre, el ramal Tigre, está limitado entre Núñez y Tigre. Esto se debe a inconvenientes técnicos que se están dando en la estación Belgrano C. Además, recordamos que estos servicios del tren Mitre no están llegando a retiro desde el día lunes, desde ayer, por obras que se están haciendo en el ingreso a la terminal. Ninguno de los tres ramales, del Tigre, el Mitre y Suárez, llegan a retiro, con lo cual ahí las personas tienen que utilizar otras alternativas porque el descenso o ascenso se produce en una o dos estaciones anteriores de llegar a retiro. Estas obras van a ser hasta finales de abril, con lo cual es importante poder programar otras alternativas de movilidad. Una opción puede ser la línea de colectivo 130, que hace el trayecto final de lo que es el recorrido del tren Mitre, Hugo. Excelente, Romina. Bueno, ahí vemos todos los detalles informativos importantes. Nos quedamos todavía impactados. Después lo vamos a repasar lo que pasó esta mañana en la persecución en General Paz. Tremendo. Sí, sí, y generó muchísimas complicaciones también. Veo que es un enero bastante atípico, porque por lo general siempre esperamos tener menos tránsito y hoy tuvimos de todo, hasta incluso amenaza de bomba en el tren San Martín y Sarmiento a la mañana. Hay que estar muy atentos. Un año que comienza con mucha actividad. Muchas gracias, Romina. Un abrazo.